él hace el show mira el show que hace él y el X abre la puerta de atrás abre la puerta y la ventana abre la ventana este abre el maletero mira ahí va él abre el maletero y el show y el X abre la puerta de atrás y el baile de tenla el baile el baile esto ahora vemos el show del mío el tuyo ya cierra los giros y cierra el maletero